Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Ay, Dios mío, bendito Diego, está bien decepcionado, está bien sacado de onda diciéndole a Patty y a Dani, ahí las tiene reunidos donde le dice que él no sabe qué fue lo que ha hecho mal, porque la materialista le llamó serpiente, creo que le llamó serpiente, que se anda arrastrando ahí por oír, pero yo aquí se lo voy a poner para que ustedes oigan por su propia boca, que cómo se siente y qué es lo que le dijo la materialista, la verdad de las cosas de que ella, él, ella cuando le dijo que serpiente, que parecía serpiente arrastrándose, ay, que no sé qué, ella le dijo y él le dijo, y tú doble moral, le dijo, ay, Dios mío, esto se puso bueno, pero bueno, ya los videos ya están arriba, ustedes, ustedes vayan y véanlo, lo que aquí les voy a poner yo es que este Diego dice que él no sabe qué es lo que ha hecho, que por qué, porque la materialista le dijo, que ahí nadie lo quiere a él, se lo dijo la materialista y ahí le está diciendo, yo no sé qué he hecho para que nadie me quiera, oígame, de verdad de las cosas es de que la materialista se cree, papá, se cree, y ella dice cosas y después le salen caras las, las cosas, las palabras de ella, porque, ay, Dios mío, bendito, oiga usted. Son momentos difíciles, esos momentos los hemos pasado, pero, 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 o sea, yo, mi intención no es faltar respeto a nadie, de a gratis que me digan que soy una serpiente que anda merodeando, que nadie se siente cómodo acá conmigo, que, no sé, no sé qué hice mal. Bueno, recuerda que cada uno habla por, por sí mismo, todos tenemos que hablar por, por nada más nosotros, nada más. Yo no tengo nada, ni, 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 ni le he nominado. La última nominación no, no la nominé, la nominé cuando me, cuando me hizo todo este pancho. Juego y toda competencia tiene límites. Sí. Cuando se transgrede esos límites y ya hay una agresión, ya a mí no me gusta jugar a nada. Yo, por eso me vine, tampoco a mí no me gustan las agresiones de ningún lado, hacia ningún lado, creo que no son necesarias. Ay, Dios mío bendito, ya escucharon, ¿verdad? Que él ya se siente mal porque la materialista quizás habló por todos, alzó la voz por todos y le dijo, pareces serpiente queriéndome escuchar todo y aquí nadie se siente cómoda contigo. Ay, Dios mío bendito. Pero Patty le dijo que no, que ella estaba hablando por ella, le dijo, no por todos. Cada quien tiene su, su pensamiento, le dijo, y su forma de pensar y bueno, pero la materialista de verdad, ¿qué se pasa? Se pasa y ella que se cree, no mano, pero ya este tipo dijo, no, ya falta agresiones, o sea, la tipa lo agredió a él. Él se defendió porque cuando le dijo que parecía una serpiente, le dijo, este, arrastrándose ahí para querer escuchar las cosas, este, le dijo, pero tú eres doble moral, le dijo. Entonces, y aquella se ofendió y aquella se puso a llorar. Entonces, la onda, no, la onda no es así. La onda está de que vamos a ver quiénes son los nominados y vámosle, papá, que ahora sí, vámosle, que si quedan ellos dos nominados. Ay, Dios mío bendito, ¿quién se irá? Ustedes, comente, si queda la materialista y Diego nominado, ¿a quién salvaría? Ustedes, recuerde que no se gana, pero se goza, comente, que yo leo los comentarios. Si le doy su corazoncito, eso quiere decir muy agradecida de corazón por su comentario. Recuerde que no se gana, pero se goza. Bendiciones.